Epale, quizás yo hoy en día sea uno de los únicos que le guste escuchar la radio, que le guste oír la radio, ya que bueno, es relajante, genial, es calidad a veces escuchar también a los locutores en vivo. También uno aquí generalmente la suele escuchar porque cuando la luz se va, todo se pone lento, entonces no hay otra alternativa más que escuchar la radio para entretenerte. O bueno, también te puedes inventar otras cosas, pero en general uno suele escuchar la radio cuando estás machantado, acostado o algo por el estilo. Entonces escuchando la radio me doy cuenta de que la radio está invadida, literalmente invadida, por aquellas emisoras religiosas, aquellas emisoras cristianas, evangélicas y todo, ya que ellos bueno, o están metidos en lo que viene siendo la cultura, el deporte, en toda verga están metidos, esa gente yo no sé cómo hace realmente. Incluso están metidos en la música. Cuando yo veo la música, verga, ponen vallenato, requetón, merengue, rock, eso ponen de toda vaina. Incluso me pasó algo gracioso ese día que casi me caigo en una escalera porque estaba trabajando, llego de repente estoy yo allá escuchando, tú sabes que uno pone la radio generalmente para trabajar porque no puedes estar metido en el teléfono trabajando, ¿vale? Entonces ponen la radio para entretenerte. Y yo estoy ahí tranquilito trabajando y va a venir haciendo y había puesto X emisora. Cuando yo puse esa emisora, bueno, terminó el programa que estaba pasando, la música y comenzó un programa nuevo. Entonces cuando se comenzó el programa escucho una música ahí como un viernes así cuando tú estás dando de rumbo o algo así. Comienza ese programa y una tipa ahí, ah, pastor, bienvenido y tal, invitado especial y tal, y sube la música y va. Y yo, verga, esto es un programa normal, un programa cristiano. Y los bichos tripeándosela, esos estaban tripeándosela como si estuvieran de rumba, como si estuvieran bebiendo, no sé si estaban bebiendo, pero estaban tripeándosela. Se daba risa porque la tipa de repente como que, esa canción, esa canción, no, esa canción tiene madre letra. Pastor, se va a dar esa peticita en la aburción, en la casa, los hermanos que nos están escuchando, que nos están escribiendo, el hermano tal de no sé dónde, que nos manda un mensaje de texto y bla, 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 bla. Y yo, verga, tú mucho se la estás tripeando más que ni uno, que cuando va a un concierto de metal uno hace los pogos y la vaina no, ahí lo está en su nota. Pero bueno, lo dejé ahí gozándose una bola y cambié la emisora porque primero me dio mucha risa, pero también estaba como la digita la emisora. Uno generalmente acá siempre respeta esa parte religiosa porque desde pequeñito, acá en Venezuela, a uno lo enseñan siempre a pedir la bendición. Uno ya lo tiene en psicoseado que cuando escucha un ruido, tú como que, reja, la sangre, que también yo quería tomar la... Todo tiene que ver con eso. Yo creo que aquí incluso somos los únicos que pedimos la bendición cuando llegamos a una casa, cuando nos vamos, a los padres y todo eso, porque creo que en otros países no lo hacen, o no sé si ya lo están haciendo. Y aquí quiero llegar a que, verga, le bajen dos, en las emisoras para los demás, porque, no, güey, están invadiendo totalmente las emisoras. De paso tienen las mejores, porque cuando uno pega el radiecito, hay unas emisoras que se escuchan claritos, otras que se escuchan más o menos, otras que se escuchan más, pero la de ellos se escucha nítida. Entonces tú dices como que, verga, ¿dónde sacan tanta plata para eso? Porque la de ellos se escucha nítida, a veces uno consigue una buena emisora, pero eso se escucha para allá todo... No lo entiende prácticamente nada. Se acabaron hasta las cadenas presidenciales, que era lo que más ladillaba, y ahora son cadenas religiosas, prácticamente lo que uno está escuchando todo el tiempo. Voy a terminar rompiendo el radio de tanto, estar buscando emisoras buenas para escuchar, y que prácticamente siempre los consiga ellos estripeándose al Señor Jesucristo. Así que recuerden comentar ahí abajo si ustedes todavía hoy en día escuchan la radio, por qué plataformas las escuchan, si la escuchan en el área local o la escuchan via internet, y por qué. O sea, ¿qué les gusta de escuchar la radio hoy en día? Recuerden seguirme en Instagram y TikTok. Me creé también un TikTok, por acá les estaré dejando los nombres, ya que me tocó poner otro nombre diferente al Instagram, porque alguien lo tiene en uso en TikTok. Pásenla bien, buenas vibras, cuídense el dulce, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, 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 chao.